¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan por supuesto platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Oigan, fíjense que estaba estaba por supuesto hoy es noche de hablar de los panistas, de hablar de Felipe Calderón Hinojosa, hablar de Marco Cortés, hablar de Genaro García Luna, que sí es panista aunque los panistas nunca hayan querido reconocerlo. Bueno, nunca no, sino después de que se comprobó lo que todo mundo sabíamos, incluyendo por supuesto a los panistas de que era un narcotraficante con placa, con charola, y que era el encargado precisamente de estructurar o ejecutar la mal llamada guerra en contra del narcotráfico, en beneficio por supuesto de los intereses de Estados Unidos, de los intereses del gran capital, entre estos los políticos representados en los pinos por Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué hablar de estos tres personajes el día, el día de hoy? A ver, vamos por, vamos por partes. De entrada, Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa, ¿cuál es la nota? El expresidente, quien gobernó México entre dos mil seis y dos mil doce, bueno, desgobernó a México, para ser claros, propuso que la oposición encabezada por Xochitl Gálvez acuda a Estados Unidos, fíjese bien, a Estados Unidos y al ejército mexicano, para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones del dos mil veinticuatro. ¿Qué tal? Según el expanista, la diplomacia estadounidense está muy ocupada con Ucrania y no es consciente, dice, del trancaso contra la democracia que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos en la región. Calderón intervino en una conferencia virtual, ¿no? Organizada por el conservador Instituto Atlántico de Estudios, que preside el expresidente español, José María Aznar, y la Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de la organización ultracatólica, los legionarios de Cristo. Y de esta manera, pues ya sabe usted, ¿no? Con todo el cinismo y la desvergüenza que caracteriza Calderón, lanzó una serie de sugerencias sobre las elecciones del próximo año, caso juicio, pudieran suponer también el fin del sistema democrático. Propuso a los partidos de oposición y a sus seguidores trabajar en tres líneas. ¿Cómo podemos ayudar para que no se preserve el sistema antidemocrático al que vamos? Preguntó. Creo que eso se va a decidir en las elecciones en México y para ayudar no a quien es candidata, sino evitar el autoritarismo. Y se generen elecciones transparentes, pues mis recomendaciones, dijo Calderón, son las siguientes. Primero una estructura, se requiere una estructura, ya que el gobierno tiene una estructura ilegal, dice, de veinte mil servidores de la nación. Insistió también, por supuesto, entre otras, entre otras cosas, a llamar a la ciudadanía que aporte dinero, pues cómo no, para financiar las actividades del PAN, del PRI y del PRD para que puedan vigilar las casillas. Siempre hay gente que tiene lana y dice, échenle ganas, pero no ponen un peso, hay que ponerle, hay que presupuestar la democracia como se presupuesta la casa o la o la empresa. Y finalmente, dice, creo que hay que hablar con el ejército porque va a estar a la altura de lo que se le exige, que es que sea leal no a X persona o a una sigla, sino leal a la presidencia de la constitución mexicana. Además, propuso, le reitero, la intervención de los Estados Unidos para vigilar los comicios. Eso es Felipe Calderón Hinojosa. Por su parte, Marco Cortés dice en un tuit, no, ustedes saben que en México estuvo esta delegación norteamericana, de la cual platicábamos el día de ayer por la noche, encabezada por Anthony Blinken, en donde se abordó el tema de la inseguridad, de la violencia, el fentanilo, bla, bla, bla. Y bueno, Marco Cortés pone su tuit. Señor Blinken, la realidad es que el gobierno de López Obrador no está combatiendo la violencia, inseguridad, ni tráfico de drogas. Espero su visita sea provechosa porque la crisis de violencia es alarmante. El crimen organizado se sigue expandiendo y urgen medidas, medidas conjuntas. Bueno, antes de entrar con Genaro García Luna. Felipe Calderón Hinojosa es un ser mezquino, un tipo que no tiene el mínimo atisbo de amor por este país, el cual sacrificó de una manera brutal, a punta de bayonetas que dirigió hacia el pueblo, hacia la sociedad, a la que no le importó masacrar, no le importó levantar, no le importó secuestrar, no le importó extorsionar. Todo para darle gusto a Estados Unidos y su estrategia securitaria. Felipe Calderón se enriqueció de la peor manera sobre los intereses de los más desprotegidos, arrebatándole el futuro a millones de personas, a millones de jóvenes, de niños, de niñas que nacieron y crecieron durante un sexenio totalmente, totalmente, totalmente teñido de sangre. Felipe Calderón, por supuesto que no tiene ningún tipo de freno. Al pedir la intromisión de Estados Unidos demuestra el nivel de mezquindad que tiene al pedir que Estados Unidos se involucre en las elecciones de este país. Es decir, vamos a fomentar el intervencionismo de Estados Unidos. Vamos a convertirnos en una colonia moderna. Eso es Felipe Calderón y Nojosa. Alguien para el cual México es simple y llanamente una máquina de hacer dinero desde desde el poder. Este punto en donde quiere extorsionar empresarios para que pongan dinero, pues es hacer negocio con las con las elecciones. Por supuesto, un negocio que le reditúe a sus bolsillos y a lo de los corruptos del PAN, del PRI y del PRD. Porque además sabe perfectamente Felipe Calderón cómo se fragua un fraude electoral. Él fue protagonista de uno. Él justificó uno. Él aplicó la famosa frase, haya sido como haya sido, para poder legitimarse en el poder. Él fue uno de los grandes constructores del ataque frontal a la democracia. De la violación a sus instituciones. Es indignante de verdad escuchar a este tipo. Es de verdad una ofensa para cualquiera que tenga dos dedos en la frente o tantita, tantita vergüenza. Cuando habla de que el ejército sea leal a la constitución, ¿qué está pidiendo? ¿Un golpe de estado si gana Claudia Sheinbaum? Está pidiendo que el ejército tome el control del país. Eso de que el ejército vigile las elecciones no es otra cosa. Está pidiéndole a la gente que él conoce adentro, a esa cúpula militar que se está moviendo, que está presionando al gobierno de López Obrador. Le está pidiendo que intervenga en ese proceso. Muy peligrosa las palabras de Felipe Calderón enojosa que lo pintan de cuerpo entero. Otra cosa es que realmente representen algo o generen algo. Pero lo cierto es que sí hay intereses en Estados Unidos y en el ejército para evitar que la cuarta transformación continúe en el poder. Y no estamos descubriendo el hilo negro ni estamos lanzando acusaciones al ton ni son. Lo hemos escuchado durante los últimos meses a varios legisladores de Estados Unidos, a los candidatos republicanos a la presidencia de la república, a representantes del partido demócrata, hablar de la necesidad de cruzar la frontera y de intervenir México con el pretexto de este cáncer que ellos mismos crearon, el narcotráfico. ¿Por qué es eso? Es un pretexto para tomar control de los recursos naturales de México, para tomar control de litio particularmente y de otro tipo de intereses que tiene Estados Unidos bajo el subsuelo mexicano. Eso es una realidad. Si hay un riesgo al respecto, no se trata solamente de una bola de locos norteamericanos que por una cuestión netamente electoral están agarrando de piñata a México. Se trata de intereses que existen, sobre todo llamados por el gran capital, que ven en riesgo precisamente el control de ese tipo de recursos y que con la presencia de la cuarta T en un sexenio más, definitivamente saben que no va a ser nada placentero o al menos no va a ser lo que ellos consideran que debe de ser lo justo y que se les había prometido durante los sexenios del PAN y del PRI. Y al hablar de que dentro de esta cúpula militar hay gente interesada, por supuesto, en impedir que repita Morena, la hay. La hay. Esa es la verdad de las cosas. Desde hace tiempo, y ustedes lo saben, se publicó incluso la postura de algunos integrantes del ejército que coincidían con Gilberto Lozano, que hablaban de que la cuarta transformación era un peligro para México por sus ideas socialistas y demás. Y son esos integrantes de la cúpula que viven a cuerpo de rey y que no quieren, por supuesto, que se les toque ni con el pétalo de la rosa en ningún tipo de investigación, y que forzaron con este tipo de amenazas una postura que le ha resultado sumamente costosa a Andrés Manuel López Obrador relacionada con Ayotzinape con el 2 de octubre, que le ha cargado fuertes, fuertes críticas al presidente de la república. Estamos ante un escenario en donde personajes como Calderón son verdaderamente, deberíamos de considerar los enemigos de este país, por donde se le quiera ver, porque no están, y como verdaderos, traidores a la patria. Sé que es un término muy grandilocuente, pero es la verdad, cuando uno, que con un político de este tipo, busca afectar a su país, los intereses de su país, para beneficio de otra nación, pues es un traidor, así de sencillo, y la entrega de recursos naturales lo convierte en un traidor. Y en el caso de Marco Cortés, confirma esa proclividad de los panistas de la derecha, de acusarnos con Estados Unidos, ¿no? Ya lo hizo María Amparo Cazar, lo hizo Lorenzo Córdoba, que de plano le pidieron al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que Estados Unidos se metiera en el proceso electoral de nuestro país, con el mismo discursito, para evitar el autoritarismo, para evitar la tiranía. Ese es el tipo de personas que integran al PAN, al PRI, a la derecha. Lo que hace Marco Cortés es ratificar simplemente a quién le lavan los pies, en pocas palabras, ¿no? Y hacia quién se inclinan y por qué se sienten ciudadanos de otro país, ¿no? Aun y cuando siguen saqueando este. Y por supuesto, para finalizar el caso de Genaro García Luna, que viene a significar un golpe nuevamente a todos aquellos que están detrás de este corrupto personaje, porque la Unidad de Inteligencia Financiera logró que una jueza de Florida ordenara que una de las empresas vinculadas a la presunta red de corrupción de García Luna entregue al gobierno mexicano cuatro propiedades por un monto total de 2.5 millones de dólares en un plazo máximo de días, días. Es una cantidad pequeña si hacemos la comparación, por supuesto, con el monto total que se está discutiendo en Florida. Pero este juicio de Florida, lo mencionábamos en alguna ocasión, es muy importante, porque a diferencia del que se vivió en Nueva York, aquí se están vinculando a los socios financieros de García Luna. Aquí se aparecen los Wimber, aquí se aparecen los contactos de la comunidad judía con García Luna en México, el caso de Margolis. Ahí sí pueden aparecer los contactos, nada más y nada menos, de ex agentes de la DEA, agentes en la actualidad de la DEA, ex agentes de la CIA, agentes actuales de la CIA, quienes estuvieron asociados con García Luna en todo momento. Incluso el nombre de la propia Hillary Clinton podría salir embarrado. Y ni hablar de los Slim en México y de los Salinas Pliego, que ya les hemos dicho cuál es su relación directa con García Luna, incluso en temas financieros. Ese caso de Florida puede realmente abrir un hoyo importantísimo en materia de narcopolítica y narcoeconomía. La gran pregunta es si realmente el sistema de justicia de Estados Unidos llevará a cabo una acción de esa naturaleza y es ahí donde en lo personal soy sumamente negativo. No tengo muchas esperanzas de que llegue a ese punto, pero hay que estar muy pendientes, por supuesto, de cómo se va desarrollando para poder entenderlo y sobre todo ir consignando lo que se ha dicho una y otra vez, quienes mantuvieron en el poder a García Luna. Y esto no es justificar a Calderón, ni mucho menos. ¿Por qué razón? Porque Calderón cuando llega ni siquiera se conocían bien. A Calderón se lo recomienda una élite militar, Rafael Macedo de la Concha. Así de sencillo. Y lo sustenta y lo sostiene una élite económica. Los Slim, con los cuales García Luna tiene una muy buena relación, sobre todo con Héctor Slim, sobrino de Carlos Slim, hijo de Julián Slim, quien había sido integrante de la Dirección Federal de Seguridad. Y no hablar, ni hablar, por supuesto, del respaldo político de un Maliofayo Beltrones, de un Emilio Gamboa y de la propia Marta Sagún. ¿Esto justifica Calderón? Por supuesto que no, ya dijimos lo que pensamos de Calderón, que es un criminal de guerra completamente y un cínico. Pero sí nos ayuda a entender todas las ramificaciones de García Luna, que fue mantenido, a pesar de todo, por Estados Unidos, que lo apapachó muchas veces. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Gracias.